E 걸로 Ey papá, podemos ir a Pizza Hot Si si si, si 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 podemos No, no queremos No lo queremos llevarlos por hacer muchas travesuras comportarse mal y destruyen todos Vamos a sacarlos para subir al cielo esta casa deZgoombal Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Hola SONIC, ANGELLA y NICK, vengan a nuestra casa flotante Ya venimos Gumball. Y trajimos música. Ya comencemos a volar a la casa. Wow, Gumball y Penny invitaron a Nixon y a Angela y volaron a la casa y ellos se van a sus casas. Gumball estás castigado por 5 años por volar la casa. Penny estás castigada por 5 años por volar la casa.